Dice Y así se nos da El millón de bonita Para todas nuestras mujeres hermosas De el turco Para toda la gente bonita de la región tripli Amigos de la iglesia Música Porque bonita de mi perrojo Chiquita rosa de la mio rojo Porque bonita de mi perrojo Porque bonita de mi perrojo Porque bonita de mi perrojo Y para todas nuestras mujeres hermosas Y para todas nuestras mujeres hermosas De mi perrojo Y encher a tu marido Para todas nuestras mujeres hermosas Y para todas nuestras mujeres hermosas Y para todas nuestras mujeres hermosas Si tú quisieras Con aroma Que sona Mujer bella Que verdad Que eres hermosa Mujer bella Y con mucho respeto Y para todas nuestras mujeres hermosa Y para todas nuestras mujeres hermosas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!